Continuamos, estás en Un Cuarto de Expresión. Ya estamos de regreso aquí en Un Cuarto de Expresión, nos encontramos en el municipio de Corregidora, en el pueblito, y bueno, podemos ver aquí en la plaza que la Navidad sigue hechas. Así es, la Navidad sigue en este lugar, y bueno, antes de irnos a la pausa, si ustedes no lo vieron, estuvimos en la sección de turismo con el abuelo en Tequisquiapan, para algunos datos que seguramente ustedes no conocían. Si se lo perdieron, acabaron de prender la tele, etcétera, 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 lo pueden checar durante toda la semana, o en nuestro canal de YouTube, que es Un Cuarto de Expresión. Así es, para que chequen al abuelo, que es tremendo, ¿eh? Y bueno, pasando a otro tema, el INJUVE, Instituto Mexicano de la Juventud, nos trae a nosotros los jóvenes muchísimas oportunidades y temas que, bueno, están muy buenos, la educación y entre otros, para que lo chequen, y bueno, también este año hay convocatorias que no se pueden perder. Así es, chequenlo por favor en la página que está apareciendo en pantalla. Ahora sí, nos vamos con Edu Samper, que se fue al segundo aniversario de Bibliográfica. ¿Tú sabes lo que es Bibliográfica? No, la verdad no, pero las cámaras nos lo van a decir, así es que vamos a verlo y conocer un poco más de este tema. Vamos. Amigos de Un Cuarto de Expresión, el día de hoy tengo el honor y el privilegio de estar con el maestro Arturo Negrete. Maestro, ¿cómo está? Bien, pues bien. Aquí disfrutando de la compañía de todos los chavos y después de mi estimado Camilo, que se rifa, está haciendo estos eventos que parece que es el segundo aniversario, pero me siento orgulloso que haga estas cosas porque deberíamos hacerlo en todos lados. Así es, de hecho estamos en Bibliográfica, que es el segundo aniversario, y bueno, el maestro Arturo Negrete te hubo, habían acompañado el día de hoy. Maestro, pediría que nos un poco, ya estuvimos conversando, y nos comentó que no le gustaba mucho decir la definición de cinegrafía y esas cosas, pero para usted, ¿qué es la cinegrafía? O sea, no lo técnico, ¿para usted qué es? Bien, yo creo que la cinegrafía como es manual, para mí es un asunto artesanal. Es artesanal, se puede hacer con los recursos mínimos, y después, pues bueno, te ensucias un poquito de las manos de tinta, y eso es un poquito lo agradable, te convierta otra vez. Bueno, en mi caso, como soy intérprete, como impresor, todavía me sigo divirtiendo con, interpretando a los chicos, pero eso es usarse las manos y después tener contacto con el artista o el diseñador en turno. Es lo emocionante, pero para mí es un asunto todavía artesanal. Díganos, ¿dónde hemos visto su obra? O sea, igual a veces no conocemos quién imprime, pero lo vemos. Díganos, ¿dónde ha estado usted? No, bueno, mi taller se llama 75 grados, ahí pueden verlo, del trabajo de diseñadores, de artistas, ¿sí? Yo soy impresor, pero ahí lo pongo, ahí pongo la obra de todos los cuates, ahí lo pueden ver, y es emocionante porque ves tantas cosas, tantas cosas, tantas cosas de mis queridos mexicanos y de los extranjeros. Tengo muchos amigos extranjeros que también han participado en este proyecto. ¡Suscríbete al canal! Amigos, el día de hoy me encuentro con la mente creativa detrás de bibliográfica, que es el buen Camilo. Camilo, ¿cómo estás? Bien, bien, aquí, recibiéndolos. Muchas gracias, Camilo. Oye, vamos a hablar un poco de bibliográfica. Hace unos días tuvimos este evento del segundo aniversario. Platícanos, ¿qué es bibliográfica primero? Bibliográfica empezó como una biblioteca pública enfocada a puro diseño, y con el tiempo se empezó a abrir el espacio de tienda, galería, y es lo que ahorita, taller se abrió, bueno, hace un año se abrió el espacio del taller, y es lo que ahorita es bibliográfica, por así que un centro de diseño, o enfocado hacia lo que es diseño, arte, ilustración. Perfecto, oye, ¿y hace dos años bibliográfica era lo que hoy podemos ver o no? Cuéntame cómo iniciaron. No, bibliográfica hace dos años solamente tenía tres mesitas de plástico y las cuatro sillas como estas, y es todo lo que había, no había ni las paredes en blanco. Poco a poco se fue llenando de cosas, de productos, de libros, de todo lo que ven. Y este, bueno, ahorita tenemos todos con una máscara, y muchos no sabrán por qué es, pero justamente esta máscara y algunas otras más formaron parte de una exposición que se tuvo por este aniversario. Cuéntanos, ¿qué hubo en este aniversario? En este aniversario se hicieron máscaras como la que traigo, y se las dimos a varios diseñadores y artistas para que las intervinieran. También hubo grupos de música, en Despierta presentó su disco, su primer disco. Como podemos ver, amigos, un sinfín de personalidades, y ahora sí que de verdad mucho talento que hubo aquí, podemos encontrar en Bibliográfica el segundo aniversario. Camilo, platícanos un poquito, ¿qué sentiste a recibir este apoyo de gente tan importante? De hecho, bueno, fue una gran sorpresa hasta de la gente que nos apoyó, de la gente que vino, porque superó nuestras expectativas. De hecho, no creíamos que fuera a venir tanta gente. Y de los artistas, de los que nos apoyaron, tengo un agradecimiento muy grande, porque en todo su trabajo, tanto como los que pintaron el mural, como los que intervieron las máscaras, tanto de Arturo, tanto de los de NERT, se esforzaron mucho, y hasta en cada máscara se ve que le dedicaron tiempo, y se ve que lo hicieron con gran cariño y aprecio. Bueno, la primera máscara que podemos ver es de Lili Rocha. Ella en su intervención trató de marcar un estilo muy mexicano de lo que es la talavera, y la paloma, que siento también un animal bueno, a ella le gustan mucho las aves. Esta máscara, este Gillo, igual la mandaron de este Saltillo, y es igual un estilo muy mexicano, como de los paliacates que se usan. La siguiente máscara, este Sensor, igual la intervino, y la adornó con muchos micis, y cada mici tiene una expresión diferente a otra. La siguiente máscara, este Tania Quesada, recientemente estuvo expuso en la Galería Libertad, y ella maneja un estilo más clásico, y sus materiales que usa es óleo, entonces es muy bueno lo que logró. Y esta máscara, este Nando, él también fue quien intervino también el mural. Él tiene, bueno, hasta ahorita este estilo es con el que a mí me gusta demasiado, lo hace con mucha dedicación y con mucho cuidado para no maltratar el papel, ya que lo va poniendo uno por uno. Como pudieron ver, talento hay, y de sobra muchachos, de hecho, mucho de lo que podemos ver son queretanos, los que hicieron las máscaras, y ahora sí que hay que reconocer el talento mexicano, pero sobre todo el queretano. Camilo, platícanos un poco, alguna red social que tenga primeramente, o de los eventos que me quieras contar. Tú dime, ¿qué quieres platicar? Bueno, nos pueden encontrar en Facebook, buscándonos como Bibliográfica Crow, en Twitter como BebeLiográfica, y bueno, ya tenemos Instagram, y también nos pueden buscar como Bibliográfica. De los eventos, los lunes y los miércoles, siempre tenemos, bueno, todas las semanas tenemos proyecciones de películas. Amigos, es que ya saben, tienen una bibliográfica para que la conozcan, pueden buscarlos en Facebook y en Twitter, la primera biblioteca de diseño en Querétaro. Yo soy Edu Samper, me encuentran en Twitter como arroba edu-samper con n, estamos en un cuarto de expresión, continuamos. Y bueno, ya regresamos de esta cápsula que nos trajeron Edu Samper, y muchísimas gracias también a este serigrafista muy reconocido, él prefiere que lo llamemos impresor, sus 28 años imprimiendo diseños tanto nacionales como internacionales. Así es, y bueno, también muchísimas gracias a Edu por traernos este material. Y bueno, hablando de otro tema, Chas, quiero recordarles de una convocatoria que la verdad está muy buena y es bueno que participen en ella. Es la convocatoria del quinto premio UNICEF, Derechos de los Niños. Así es que, para que participen, está hasta el 23 de enero, ya tienen poquito tiempo, así es que chéquenlo y participen. Vamos a una pausa y ahorita regresamos. Unicef México y su Consejo Consultivo convocamos al quinto premio UNICEF, Los Derechos de la Niñez y la Adolescencia en México. Hay dos categorías, Mejor Investigación y Mejores Prácticas. Para mayores informes, visita www.unicef.org.mex o llama al 01-800-831-1803. Participa. ¿Quieres más? Continuamos en un cuarto de expresión.